La dirección de juventud del Ayuntamiento de Jalapa a través de su programa Ritmo Joven llevó a cabo en el Centro Comunitario El Moral una sesión de baile a cargo del bailarín y coreógrafo Osvaldo Valdés Velázquez encargado del programa e integrante del ballet folclórico Jalapa Pues yo todas mis experiencias de baile las he tomado por el ballet folclórico de Veracruz que es el ballet que pertenezco, entonces todos mis conocimientos y todo mi amor hacia el arte pues los estoy transmitiendo acá con los jóvenes y con las señoras Gente de diferentes edades se integró al animado grupo de vecinos que a los pocos minutos ya dominaban las rítmicas evoluciones Vamos a estar los días miércoles y viernes de 4 a 5 y media solamente en el mes de noviembre El bailarín dijo que se sentía satisfecho por la positiva respuesta de los vecinos de los diferentes centros comunitarios que han visitado Patricia Luna, RTV, Más Noticias